El Trabajo ¿Los están? ¿Vas a llegar? ¿Los están allá? ¿Un estrés? ¿Se duele? ... ... Vamos, estamos casi en el punto. Vamos. ¿Ma what a Baja me gusta? ¿Ustedes vienen las minas? Primera. ¿Por qué? El mes procentanero. Maís. Antes lo sigues. No see. Me cuidoz nghYo. Muy bien. Gracias por ver el video.